y aquí se empiezan a aparecer poco a poco buenas noches bienvenidos hola buenas noches ¿cómo están? muy bien aquí tenemos dos integrantes de la agrupación Lowen que nos van a ay Dios mío ¿qué está pasando? somos tres por favor compartanos sus nombres primeramente a ver primero las damas bueno sí yo soy Brenda Mariana Arriaga y soy flautista y picolista en el grupo Lowen soy de las más recientes integrantes de la agrupación aunque bueno hace dos años ya había tocado con ellos y ahora estoy de vuelta con ellos acá abajito de mí está Robin hola yo soy Robin Morales y toco el bodrán y un poco de gaita y depende de qué año hagamos qué repertorio y bueno acá con los cables cruzados con la música celta desde hace un dato también con Omar y yo soy Omar soy Omar Jiménez el este digamos uno de los fundadores y el director musical de la agrupación ahí toco la guitarra y canto y dirijo y hago de todo muy bien muy bien bueno muchísimas gracias por la invitación por cierto gracias por la invitación estamos muy contentos de estar aquí bueno primero pues cuéntenos un poco sobre la música celta porque es música que como decía en ese momento todos seguramente hemos escuchado pero no ubicamos bien de qué se trata cuéntenos un poquito sobre sobre su música bueno el primer ejemplo que siempre le pongo a personas que no conocen el género así como de buenas a primeras es la música de la fiesta de tercera clase de la película Titanic todos han visto Titanic ¿no? entonces ese es un estilo de música irlandesa específicamente ¿no? si no estoy diciendo mentiras Robin entonces entonces la música irlandesa bueno la música celta en general está englobada en la música irlandesa la música escocesa y algunas otras partes de España como como Asturias y y este Galicia o sea había como varias varias naciones que están contagiadas de de la de los celtas por así decirlo los celtas estaban como repartidos en el norte de Europa se fueron bajando un poquito hacia hacia Europa Central pero bueno a fin de cuentas los ingleses este se encargaron de de poco a poco irlos juntando en diferentes puntos ¿no? entonces nosotros tocamos música celta porque tocamos música tradicional de Irlanda y también de Escocia ¿no? tenemos más de Irlanda que de Escocia pero bueno también amamos Escocia y este y pues nada o por ahí hay una que otra de de Galicia que que pues es totalmente como más alegre se nota inmediatamente como el el estilo español ¿no? el estilo español de de la música de la música gallega pero pero de todos modos tiene ese característica esa característica peculiar de la música celta ¿no? que es como muchas notas mucho ritmo mucha energía ¿no? y tiene su contraparte hay piezas que son mucho más calmadas muchos adornos sí sí la música celta tiene esa característica de que está muy adornada muy 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 adornada o sea la melodía es como hagan de cuenta que es como como lo que hacen ahora en las en los concursos de canto de cantar una canción y adornarla excesivamente ¿no? imagínense estas son las mañanitas ¿no? algo así imagínense eso pero la música celta ¿no? es una melodía ya marcada pero con adornitos eso es muy peculiar tanto de la música irlandesa como de la música barroca también ahí hay una conexión extraña entre la música irlandesa y la música barroca pero bueno ya me alejé mucho del tema este nosotros tocamos esto ¿no? esa es la música celta eso es lo que nosotros tratamos de mostrarle a la gente ¿qué es la música celta? bueno viene de Irlanda Escocia algunas partes de España y este es el estilo exacto si ustedes no han escuchado música celta échense ahí una un viajecito porque además hay muchísimo es es un rango muy amplio así como decía John hace rato también lo puedes utilizar desde para meditar y relajarte y tener como un momento de paz interior como también para agarrar así fiesta loca e imaginarte así rodeado de barriles de cerveza artesanal y bailar y brincar hay un rango muy amplio entonces también es muy expresiva y mete mucho mucho sonido de viento ¿cierto? con diferentes tonalidades percusiones bueno la gaita por ejemplo que nos estabas contando por acá Robin ¿cuántas personas en América tocarán la gaita? no creo que muchas pues fíjate ¿cómo? ¿dónde? ¿quién? esta o sea esta categoría o etiqueta de la música celta es muy arbitraria porque engloba más bien a naciones que tienen algo en común entonces aparte de Irlanda Escocia España con lo que aparte que decía Omar Galicia también está la Bretaña francesa Gales Cornwall en fin son como cinco naciones principales y todas tienen en común esta parte pastoral y la gaita en realidad nadie sabe de dónde vino y de dónde qué cultura empezó pero la gaita irlandesa en particular es más creo que es más distintiva de las otras que es la que estamos acostumbrados a ver así como dice Omar que todo el mundo hemos visto Titanic seguramente han escuchado el soundtrack o películas como Corazón Valiente y estas gaitas que se escuchan muy melodiosas a veces se hacen trampa en las películas porque están tocando la gaita escocesa que son las que son más aparatosas que se soplan y la irlandesa tiene un fuelle tiene más octavas entonces son poquitas personas la verdad que lo tocan en Latinoamérica en México también son poquitas y bueno la historia es muy chistosa porque yo hice un viaje a Cuba después de haber terminado un corto y bueno estaba pasando muy mal allá y ya todavía el mito urbano de que había cubanos que tocaban la gaita irlandesa que era una locura y bueno de casualidad conocí a la mamá de un gaitero el último día estando en La Habana y fui lo conocí me enseñó la gaita que es un instrumento increíble para mí el más bonito del mundo y me la enseñó la tocamos me dijo tienes que regresar en unos meses porque viene Gay McKeown que es un maestro de Irlanda que viene acá a compartir con los cubanos y a veces trae sets a los que quieran aprender y bueno regresé y muy chistoso ¿no? o sea como un mexicano en La Habana aprendiendo gaita irlandesa de un maestro irlandés pues así fue rarísimo y muy loco y esta tradición de la música irlandesa sobre todo que es una tradición oral viva que se enseña así ¿no? en los en los pops en las familias en todas las generaciones tocando y aprendiendo un montón de piezas es algo que ellos tienen ya como desde chiquitos y esta energía de compartir ¿no? este no tanto de competir como luego en México creo que lo lo distorsionamos sino muy bien de abrirlo quien quiera aprender se sientan con una Guinness a Sensations empiezan a tocar los músicos se van juntando hay bailarines es como que cuando empecé a ver eso dije que estaría increíble que eso pasara ¿no? en México y bueno hay algunos locos hay unas 20 tantas bandas en todo el país que nos dedicamos a este género y es lo que tratamos de difundir un poco la alegría el misticismo la belleza creo que no se puede describir es una conexión ahí muy bonita ¿no? como casi espiritual yo diría de esta música que aparte tiene algo mucho en común con los mexicanos también lo festivo y esto que decías las tabernas ¿no? y el baile como para valero entonces es una es una cosa increíble de verdad esta música acá tiene comentarios de la gente perdón John este pregunta acá Josalex ex ¿tiene algo que ver con el Pagan Folk? a ver yo respondo a esa pregunta sí eso es el el Pagan Folk es una una vertiente de la música celta con la música pagana actual ¿no? como con la onda wicca efectivamente hay una conexión ahí porque la las creencias wiccas provienen de las antiguas creencias de los celtas ¿no? digamos como los mismos dioses las mismas tradiciones los mismos rituales este y hay música específicamente para los rituales ¿no? entonces a eso le llaman como folklore pagano ¿no? como música este específicamente para los rituales paganos pero obviamente pues tiene una conexión muy fuerte con los celtas ¿no? con la con el folklore irlandés ¿no? o el folklore escocés o etc ¿no? entonces sí hay sí hay una conexión ahí peculiar pero sí normalmente la música bueno el género pagan folk es más ritual mucho más ritual en cambio lo que nosotros tocamos pues es como más folklore tradicional del país ¿no? ok y están a punto de de presentar de presentarse en concierto para compartir con 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 el público esta música Brenda ¿cuándo y dónde se van a presentar? sí nos vamos a a presentar el miércoles de semana miércoles 10 de agosto a las 7 y media de la tarde en el foro del tejedor de la cafebrería El Péndulo que está ahí en Álvaro Obregón para que puedan animarse a comprar sus boletos todavía tenemos aforo disponible sí el boleto está en 200 pesos y bueno vamos a presentar en este concierto el programa del disco que casi ya acabamos de estrenar me parece que hace un mes o un par de veces ¿no Omar? sí sí exactamente lo estrenamos en mayo a finales de mayo entonces ya tiene mayo junio dos meses ya tenemos dos meses de disco recién salido del horno muchas felicidades para quien no conozca el foro del tejedor aproveche para que conozca esta agrupación porque además me parece que el precio está bastante accesible ya vieron cuántas personas en escena hay y además el foro es divino se puede usted ahí hacer de una buena compañía a veces hasta tienen promociones ¿cierto? puedes ahí estar echando tu traguito comerte algo mientras estás disfrutando de la banda así es que si usted no sabe a dónde ir el miércoles mira ahí ya tiene una buena opción por cierto hay una hay una hay un giveaway que hicimos en Instagram estamos regalando un dos por uno para nuestro concierto así que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales vayan a Instagram estamos como lowen guión bajo celta en Instagram búsquenos hay una publicación ahí muy bonita donde viene el logo y la palabra las palabras giveaway y pues las instrucciones son muy sencillas nada menos le tienen que dar like a la publicación inscribirse a nuestro canal de YouTube y etiquetar a todos los amigos que puedan y el domingo haremos la transmisión en vivo para saber quién fue el ganador de este dos por uno así que pues vayan vayan a nuestras redes sociales y también en Facebook también tenemos otro regalo ahí una dinámica muy parecida para que también nos sigan por Facebook lowen celta l-o-w-e-n celta y bueno también pueden encontrar nuestro disco ya en Spotify si lo pueden buscar así como lowen y wolf songs así como canciones de lobo que es nuestro animal que adoptamos un animal de poder para la banda ya lo pueden encontrar es prácticamente lo que vamos a interpretar en vivo y estamos muy contentos de que pueda ser presencial y ya no virtual todo esto tiempo de encierro creo que es importante volvernos a ver y volvernos a a juntar y a compartir y alegrarnos entre todos si es en la ciudad de México en Álvaro Obregón que es en la colonia Roma excelente bueno pues entonces ahí tienen aprovechen aprovechen estas estas promociones que tiene este grupo lowen si tienen forma de en este momento sin interrumpir el ver el programa pues ir y suscribirse y todo adelante háganlo si no pues aguántense tantito de ahorita que terminemos el programa ya van y lo hacen y por supuesto para conocer más de la música celta lo ideal es que busquen la música de lowen en en las plataformas en youtube en spotify pues para que chequen chequen nomás ahí el el dato ¿no? de lo que podrían disfrutar que todavía va a estar mucho mejor pues ahí cerquita cerquita de la banda y escuchando la música en vivo si además el foro del tejedor es un lugar muy íntimo entonces si ustedes van van a tener a lowen a unos metros así los van a poder ver casi tocar así es que aprovechen aprovechen oh si bueno pues muchachos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartirnos algo de de conocimiento acerca de esta música y por supuesto hacer la invitación al público de Looking Back les deseamos muchísimo éxito en la presentación y que vengan muchísimas más ya que ahorita se está reactivando toda la la actividad y pues que vaya todo súper súper bien ay muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan bonito la verdad es que estamos muy emocionados estamos muy contentos de de estrenar este disco de por por fin porque además llevamos años queriendo estrenar el disco y la pandemia no nos dejaba igual este tocar en el foro El Tejedor también es como un deseo desde hace algunos años vamos a cantar vamos a tocar un par de piezas que van a ser parte del siguiente disco en este concierto así que pues bueno van a ser este testigos de un estreno ¿no? entonces bueno los que tengan la fortuna de estar en el concierto bueno lo van a poder disfrutar perfecto pues muchísimas gracias sí Vicky ahí búscalo en Spotify suscríbete en YouTube o en donde tú quieras escucharlos para que te acompañen bueno pues gracias gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a hacer una pausita y ahorita volvemos aquí con más a Looking Back ¡Suscríbete al canal!